Satanás es un negro Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco Tiene cachos y cola y es más bien tosco, y es más bien tosco A veces se presenta como un buey y otras como un marrano Como un perro, como un gran señor Le gustan las viejas que son muy habladoras Y que tienen la lengua más larga que un guaral Que quitan honras, que hablan de sus maridos Y que en vez de hacer bien hacen mal Es rico y poderoso, tiene mujeres, muchas mujeres Y es muy afortunado en sus quereres, en sus quereres Porque tiene una gracia sin igual y es muy caritativo Es alegre, buen, mozo y formal Y si a mí me dijera, nos vamos mono Yo a él le contestara, llévame pronto Pero me das dinero, pa' mi mujer Porque a ella le quedan muchos buchones pa' mantener Y si a mí me dijera, nos vamos mono Yo a él le contestara, llévame pronto Pero me das dinero, pa' mi mujer Porque a ella le quedan muchos buchones pa' mantener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!